Música Ha habido proyectos maravillosos en este distrito durante este año y nos ha parecido que yo no podía presentarlos todos, había que presentar cada club en su hogar y podéis ver que desde proyectos que muestran la más absoluta solidaridad a proyectos de una beneficacia total ¿Qué quiere decir ello? Que están previstos para que se puedan seguir de aquí a tres años Hay desde empresas que se han creado a partir de los votarios ayudando a emprendedores a promoción de ciertas zonas que están muy bajas y que necesitan promocionar sus productos y lo hacen a través de la red que tenemos de millones de cientos Y esta feria nos permite hacer esto, poner en evidencia aquello de lo que son capaces los mil seiscientos notarios de la escuela Y eso es lo más importante, y os invito a visitar los tans porque son realmente bonitos Y eso es lo más importante, y es lo más importante, y es lo más importante Hemos creado un grupo de niños alrededor de 20, de barrios desfavorecidos de la ciudad Hemos creado un equipo de fútbol con ellos, les estamos contando información les ayudamos un poco económicamente, y sobre todo los hemos integrado en un equipo de fútbol que bueno, pues que a través de colaboraciones al principio y ahora ya, consiguiendo la colaboración por ejemplo de un equipo de primera como es el Elche que actualmente es quien nos financia el proyecto, estamos desarrollando una labor social increíble con nosotros Hemos desarrollado también este proyecto de SIRME, que está ahí con el Real quizás es un proyecto de ocho proyecto, es una colaboración con el Real Opsia realmente aquí tenemos unas dos fotografías, lo que dice, esta también que es cuando las pantallas se hace publicidad, también de pañales para todos, de comida del partido y entonces podríamos, hemos llegado a un acuerdo de colaboración, que en cada X partidos hacemos publicidad de este proyecto o podemos hablar de publicidad de otros proyectos, y este es el tema que se puede recablar tenemos este proyecto, bueno, que es el Rotario Universitas, que también lo desarrollamos el proyecto del año, el proyecto del año que vamos a entrar, para hacer este proyecto nos hemos dado información a la página web, llamamos a los colegios, a los institutos los colegios tienen que entrar en nuestra página web para descargarse la programación, la inscripción y demás luego de la mañana, nos ponemos los proyectos rotarios, estamos en distintos puntos de la ciudad para que lo vayan recorriendo, les damos las preguntas, y después hacemos lo que tenemos el Ayuntamiento del Ayuntamiento de la Calidad y Premia a los estudiantes Este es un proyecto que tenemos en Rotario Club Alicante-Costa Blanca y se llama el proyecto de los Superniños, es un proyecto para mejorar la calidad de vida de los niños que están ingresados de la maduración, los servicios de Oncología Infantil y también los que van a recibir las sesiones de quimioterapia en el Hospital de Día entonces hacemos talleres con ellos, acompañamiento con medio de voluntarios para sus actividades de ocio, actividades académicas, también para que las familias que están allí tantos meses con sus hijos ingresados puedan descansar en determinados espacios de tiempo y que los niños también les enseñamos a manejar los ordenadores, es que es muy bonito, es un proyecto precioso Hicimos un concurso con los niños para elegir el nombre y les dijimos que eligieran como se llamaba su hospital entonces pusieron muchos nombres y por medio de unos dibujos muy bonitos como este que hay aquí que este es de una niña y al final elegimos un niño que puso, no, una niña, una niña que puso que era el hospital de los Superniños El proyecto Mujer es un proyecto muy interesante, muy solidario se trata de seleccionar a 25 mujeres en situación de exclusión, de maltrato, de marginalidad social para que sean capaces a través de autoempleo sostenible, de formar su propia cooperativa laboral se puedan integrar en la sociedad y tengan una formación básicamente va a ser una formación en la elaboración artesanal de jabones, de productos de cosmética de tipo ecológico y les va a permitir recuperar esa ilusión en la vida nuevamente para integrarse en la sociedad va a ser un proyecto, pienso yo, muy muy bonito y una gran obra por parte del club pero se va a implementar en un plazo de un par de años es ambicioso y bueno, aquí estamos, estamos en marcha marrera Muchas gracias por ello, muchas gracias Bien, bueno, dentro de este año hicimos tres proyectos importantes en el proyecto de Murcia, en el proyecto de PADEN, que conjuntamente con la biblioteca de Murcia Norte y de Botarac, que jugó a la beneficio de Ciudad de Asociación y Federación de Afermedades Raras luego hicimos una gana solidaria de danza con el consejo valdorio de danza de la región de Murcia en el Teatro Romea de Murcia y el tercer proyecto importante ha sido un concierto solidario de música con la ayuda del Conservatorio de Música de la Universidad Son todos proyectos de recaudación en el cual hemos dado una continuidad durante los años pasados y toda la recaudación la vamos a supervisar en este caso, por ejemplo, en el lugar del menor, que vamos a hacer una escuela de taller para los jóvenes, digamos, con poco recorso económico donde se les enseña a realizar el PAN bueno, toda formación educativa para que ellos puedan un día de mañana enfrentarse a la sociedad y yo realmente hice un acto lúdico, que es una diada en barca nos aseguró que en Mallorca salen del muerto de Alcudia Bahía de Alcudia, Bahía de Potencia, nuestro conductor que nos lo permiten, pues, hasta que nos ha permitido de poner lo que conseguimos es, aparte de una diada de solidaria notaria hacer una recaudación definitamente importante podemos finalmente, con mil euros, dos mil euros el punto de cómo vaya el tiempo y después todo se destina a proyectos solidarios del CUP que trabajamos a lo largo del año porque entonces, obviamente, hay un empleador social de ahí en la zona un grupo de discapacitados después también hay ayudas también internacionales que las estamos remitiendo al proyecto que tiene Ferreira y en la India otra parte que hicimos en Nepal y después también otros pequeños proyectos que van saliendo a lo largo del año y por esto, como te digo, es la principal alma de caldotoria que tenemos y como además, el proyecto es interesante y si veis, todas las imágenes que entran un poco de propaganda de la isla es lo que tenemos aquí, muy bien en el اليón y en la India y en la India en la India y en la India y en la India Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.